Sol FM 105.3 La, 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 la más prendida Más prendida Oye, oye, el, el, el Barney Paparazzi nos, nos dejó Encomendada la misión de Tomarle videos para que Pudiera él editar y subir Videos para que usted vea Todo lo que nosotros Tienen bien servidos Yo no sé por qué lo tienen bien bien Choyado, choyado Y mira, yo por qué no te vas para el colegio No, hombre, es que yo ya pasé Todas las materias ¿Y qué pasó, don Furuliano? No, pues, mira Yo te voy a decir la verdad, hombre Lo que pasa es que mucho grande es menos Es lo que pasa, hombre Más grande es más menos Y lo más grande es que como más grande va ¿Cómo cuánto cree que debe medir ese muchacho? Yo creo que ya llega a la puerta de Chichimeco Ya, ya llega a la puerta de Chichimeco 8.53 minutos Que vamos a escuchar, don Furuliano Yo sé que te está diciendo Allá en el colegio Es como dicen nosotros Sí Nosotros la ganamos de pila Pues sí, sí ¿Qué vamos a hacer, don Furuliano? Pues sí, sí Más bien, dígito, hombre Ya venimos con las curiosidades Y pendiente Porque ya luego, luego Venimos con las entraditas A la fiesta de los santos Sol FM 105.3 La, 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 la Más prendida Más prendida Más prendida Trabaja Más prendida aster Trabaja Más S